Fue el ratón Mickey y el porno en la internet Lo que te arruinó la mente y ahora no podés coger Sin imitar ni disfrutas tu piel O quizás fue el pesticida en el vegetal de ayer O tal vez fueron tus padres La verdad no importa qué, pero estás bien cagado ¿Pero quién no? ¿Pero quién no? Si alguien dice estar cuerdo es el malocto del salón ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el precio que pagamos tras haber matado a Dios ¿Y si te sirve la ciencia, la política o la fe? O quizás la astrología Me la inventé, me fui, me fui No me busques, ¿a dónde no importa? Ya me olvidé, te perdí Tengo sed, yo mismo hice el pozo Y después me enterré ¿Pero quién no? ¿Pero quién no? Si alguien dice estar cuerdo es el malocto del salón Si alguien dice estar cuerdo es el malocto del salón Si alguien dice estar cuerdo es el malocto del salón Y si alguien dice estar cuerdo es el malocto del salón